cosas que tenemos que hacer. Usted nos contaba una historia muy bonita como llegó a Tuluá que era don Rodrigo García le tocó incluso sacar arena del río Tuluá y que eso lo ha hecho sentirse más tulueño y que por eso quiere tantas obras para el municipio. Esto ya lo ha hecho un ser ver a los tulueños y yo creo que los tulueños ya saben, yo llegué de 17 años y llegué sacando arena del río Tuluá llegué a Tuluá sin conocer a nadie y hoy realmente esta ciudad yo la quiero mucho pero Tuluá podía tener un desarrollo mucho más importante si no nos hubieran privatizado las empresas como Centro Aguas como Urbaceo como El Matadero como La Feria como tantas empresas que generan dividendos importantes para que Tuluá tenga un buen crecimiento un buen desarrollo pero que desafortunadamente toda esta plaza que dejan estas importantes empresas que han privatizado pues quedan en los bolsillos de particulares y no en el bolsillo de los tulueños por decirlo así si estas empresas vuelven al municipio yo creo que tenemos que querer querer nuestras empresas que tenemos que querer mucho lo propio lo que tenemos pero aquí han llegado unos amigos a la alcaldía que parece que no quieren a Tuluá porque han salido del patrimonio importante que tiene nuestro municipio yo como presidente de presupuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!